Cuéntame, Madeline, ¿cómo fue que sucedió esto? ¿Dónde estaba Alexander a la hora de ser ejecutado? Él estaba compartiendo en un lugar de diversión, luego de ahí lo estaban persiguiendo, bueno ya en el video se ve como lo llevan, que dicen que fue un intercambio de disparos o una discusión y no fue así. Ahí se ve claramente que fue que lo secuestraron para matarlo. Ok, ok, sí, así es señores, como ven acá en el video, ahí se ve momentos que lo llevaban como narra la viuda de Alexander, ahí se ven las imágenes, unos cuantos jóvenes le acompañaban, sí, se ven como arma de fuego, incluso una arma larga, por lo que, ¿qué esperan ustedes de las autoridades, ya que acaba de salir ese video? ¿Es también cierto de que también hay un video del mismo reconocido Wellington tomando alcohol luego de la ejecución de Alexander? Claro, justamente ayer mismo, burlándose, publicando, incluso yo tengo los videos de su mismo WhatsApp, que él estaba burlándose, bebiendo y tomando y subiendo estado por la muerte de él. ¿Por qué lo señalan a Wellington? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo saben ustedes de qué fue él? ¿Quién dijo? Él está culpando a mi esposa de una máquina que se le perdió, pero no hay pruebas ni nada, mi esposa no tenía necesidad de eso, porque hace poco él acaba de llegar de Estados Unidos, él no tenía necesidad de eso y no hay pruebas ni nada. Y él dijo que va a acabar con todo lo de allá de Agú, que él es Wellington, no sé, que como que se apoda. Ok, ok, entonces, ¿dónde sucedió la ejecución de Wellington? Perdón, de Alexander. Ah, no sé exactamente, porque no se ve exactamente dónde ellos lo llevan, pero ahí se ve como que en la calle la ingenieros, o Pueblo Nuevo, no sé. Ah, Pueblo Nuevo. No sé dónde ellos lo llevaron. Yo sé que después que lo mataron, fueron y lo tiraron allá, en el frente del hospital, en la calle, lo tiraron ahí como un perro. Y de ahí las personas que estaban ahí, lo entraron al hospital y ya ahí adentro se murió. Ok, entonces, ¿recibió un disparo o varios disparos? Uno. Un disparo. Ok, entonces, ¿quién la acompañaba? ¿Dónde está? Ah, Wellington. Porque según, bueno, según se ve ahí en el video, también llevaban otra persona, que andaba con Wellington, perdón, con Alexander. ¿Esa persona dónde está? ¿O qué dice? Está detenida por investigación, yo no he podido hablar con él, que no lo dejan ver. ¿Cómo es el nombre de esa persona? Gustavo se llama su amigo. Gustavo. ¿Tú lo conoces? Sí, claro. ¿Eran amigos? Hermano, sí. Él mandó una mujer allá al hospital Wellington, haciéndose pasar como la esposa de Alexander, cosa que no era así, ellos no la conocían ni nada. A ella le entregaron, ella fue a buscar todas las pertenencias de él, le entregaron su teléfono y su cartera a la mujer, pues ella llegó llorando, haciéndose pasar porque era su esposa. Y le entregaron todas las pertenencias, a la mujer se la llevaron presa, y nosotros le pedimos que le entregaran los documentos y los teléfonos de él, y no lo quisieron entregar porque eso era evidencia del caso. La mujer está detenida. Ok, ok. Entonces, un llamado a la autoridad correspondiente, es decir, el Ministerio Público, y, bueno, y demás autoridades. Claro, que hagan justicia, que no se dejen comparar porque su madre está sufriendo demasiado, no come ni nada, y a cada rato se pone mala. Y él gozando y bebiendo, todavía ven como se está burlando ahí de la familia. Ok, ok. Entonces, ¿qué tiempo tenían ustedes ya? Dos años. Dos años. Wow. Entonces, ¿qué inconveniente tenían Alexander y Wellington? O sea, ¿habían las líneas entre ellos? No, yo no tenía inconveniente. Simplemente, él lo estaba culpando que se le había perdido a una máquina, pero yo ni siquiera había discutido nunca nada. Nada de él. ¿Máquina? ¿Qué tipo de máquina? Máquina esa de jugar. ¿Tragamonera? Exactamente. ¿Tragamonera? ¿Y Wellington tiene un negocio? Wellington tiene varios puntos. Ha estado preso, tenía una condena, salió por fianza. Hace ya varios días avalió a alguien, ha matado ya varias personas. Y ya. Ya la gente lo conoce bastante bien y la policía también. Él es el dueño del negocio de La Pámpara, que hace poco lo cerraron, no sé si aún no está abierto. Ok, ok. Sí, me recuerdo ese caso que donde ejecutaron los jóvenes. La Pámpara de ahí, me genero arriba, así por lo nuevo. Bueno, entonces, los familiares de Alexander, ¿cómo están? La comunidad de Agú. Devastado todo. Su madre está aquí a cada rato se pone mala, hay que sedarla a cada rato, que no puede ni con ella misma ir. Ok, ok. Entonces, ¿las autoridades no se acercaban de ustedes? No. El padre fue ayer a ponerle a querella, pero allá no ha ido nadie. Ni fiscalía, ni de crimen. No, nadie, nadie, absolutamente. Oh, Dios mío, qué fuerte. Entonces, Alexander, ¿te hubiese dicho algo? Si cogía peligro o recibía amenaza. No, no sé por eso él salía así, sin descuido ni nada, porque él nunca había discutido con ese hombre. Incluso ellos eran, ese hombre no salía de allá del campo. Y mira cómo lo fue. O sea, la persona que supuestamente fue que ejecutó Alexander iba al campo. Sí, y uno de ellos, de lo que andaban, que se ve ahí en la cámara, estaba ayer para allá en el campo. No sé qué hacía para allá, si es que está viniendo a alguien más o no sé qué. Ok. El Manauri es. ¿Ha reconocido alguno de esos que salen en ese video? El Manauri estaba ayer para allá para el campo. El que lleva a Gustavo a la, el Gordi. Ok. ¿Y usted se ha elegido a las autoridades? O sea, ¿ha ido a la fiscalía? Ayer yo no fui porque estábamos en el hospital, pero el padre, lo que estábamos en el hospital, él fue. Yo no he ido a la justicia aún. Ok. Entonces, ¿ya un último llamado que usted le haga al interio público y a la toma de cosas supondientes? Por favor, que haga justicia y que le den seguimiento, porque no es justo que él esté subiendo Estado, bebiendo y tomando, como que fue un animal que mató y hasta los animales se merecen su respeto.